Primera lectura, lectura del libro del profeta Abacú. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me ayudes y denunciaría a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Salmo de Dios. Salmo de Dios, Señor. Salmo de Dios, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivos al Señor, atraremos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y demostrémosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus gobernos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezca en su corazón como el día de la rebelión en el desierto. Cuando sus padres dudaron de mí, aún habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, te recuerdo que revives el don de Dios que remiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues de darte testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y del amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. ¡Te aclaramos, Señor! ¡Aleluya! Señor, esté con ustedes. Y con los Espíritus. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz, plantate de mar y les obedecería. ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo, entra enseguida y ponte a comer, no le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervo. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Calabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dígan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Bien, hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. Yo quiero que analicemos un poquito la palabra de Dios. Miremos la primera carta de Abacú. Hermanos queridos, esta realidad del libro de Abacú, que un profeta de Dios, viene a hablar con toda claridad, pero también con todo el riesgo. No sé si ustedes miraron la radiografía de la situación que estaba viviendo el pueblo cuando Abacú predicó. Es exactamente la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela hoy, y me toca a mí predicar, lo de Abacú. Ustedes han escuchado, y ya pareciera algo común, oír, que el sacerdote, el hombre de Dios, el profeta de Dios, no puede hablar nada de lo que le pueda suceder al pueblo, porque eso es meterse en política. Yo le voy a dar una muestra clara, precisa, concisa, de que eso es mentira. De que eso solamente lo usa Satanás para callarle la boca a los instrumentos de Dios, y para taparle los oídos a los creyentes. Aquí hay un profeta, antes de que este gobierno que está destruyendo nuestra patria en Venezuela, hiciera tantas cosas, ya le ha pasado. Y había sucedido en el pueblo de Israel, y hubo un profeta que se levantó y predicó, y es palabra de Dios. Si yo lo dijera, sin leerlo aquí, todos dirían, el padre se metió en política. Incluso, si hay alguien que comulgue con lo que está haciendo este gobierno, que esté de acuerdo con las desgracias que está cometiendo en nuestro país, y que los aplauda, inmediatamente puede sentir que su sangre le hierve por las palabras que estoy diciendo. Y tiene razón, porque le estoy metiendo el dedo en la llana. Sin embargo, esto pasó con el profeta. Escucha lo que dice el profeta. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuchen, y denunciaré a gritos la violencia? Uno. A violencia que reina. ¿En qué país es que está reinando ahorita la violencia? Más que en cualquier otro país. La violencia que reina. Segundo. Sin que vengas a salvarme. No vemos la salvación por ningún lado. No vemos salida por ningún lado. Pareciera que Dios no nos escucha. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor y pareciera que Él no nos escucha? Es la situación del pueblo cuando Abacú tuvo que predicar. Y es un reclamo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Es el mismo grito de los venezolanos. Es el mismo grito de los venezolanos. Que no vemos salida. Y que cada cosa que pareciera que es una salida, nos la corta. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es un grito. Y es un clamor. Ustedes y yo. Que todavía tenemos cómo vivir. A lo mejor no es un grito tan grande. Pero aquellos que están muriendo de hambre en Venezuela. Aquellos que no encuentran una medicina y están muriendo por no tener una medicina ni cómo comprarla. Ellos claman y gritan y no tienen una respuesta. Y usted ni yo ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero hay hermanos que están muriendo de hambre y están muriendo en los hospitales. Y gritan y claman a Dios. Y ese clamor sí llega a Dios. Pero pareciera que nadie los excursa. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuche? Y denunciaré a grito la violencia que reina sin que venga a salvarme. Reina la violencia sin que nadie venga a salvarme. Y Dios, ¿dónde está? ¿Y cuántas veces se han preguntado tantas personas? ¿Y dónde está Dios que se ha olvidado de Venezuela? ¿Es que no nos escucha? ¿Es que está sordo? El mismo profeta sigue. ¿Por qué me deja ver las injusticias? Dígame si no estamos viendo injusticias en Venezuela. ¿Cuántas injusticias estamos viendo? Y dice el profeta, ¿por qué el Señor me deja ver las injusticias? ¿Usted no cree que cuando uno ve tantas injusticias, inocentes que van presos, inocentes que son asesinados, injusticias, como se ríen de los venezolanos y dicen, en Venezuela no está pasando nada, en Venezuela hay alimentos, en Venezuela hay medicinas, y usted dice, ¿cómo se le ocurre a un ser humano capacitado para pensar que tenga corazón y que diga esa barbaridad? Y que no estamos pasando nada, y que no estamos pasando nada, y que se burle de los sentimientos, ¿cómo se explica eso? Eso pareciera que no cabe, ¿por qué me deja ver las injusticias? Eso es injusto, que se pierda tanta medicina, tantos alimentos, que haya tantos países que quieran ayudar a Venezuela y que no le den permiso para que entre esos alimentos y esas medicinas. ¿No es una injusticia? ¿Y no las está moviendo? ¿Incluso a la misma iglesia le ha pedido permiso al gobierno para a través de Caritas, de entrar comida, y no ha dado permiso? ¿No es injusticia? ¿Y las está moviendo? ¿No es injusto que hayan tantos padres de familia que no tengan como darle de comer a sus hijos, mientras que los que están enchufados en el gobierno tengan para votar, tengan para ir a donde ellos quieran y para burlarse? Eso es injusticia, incluso las injusticias que están cometiendo los militares, que porque el gobierno les dé un buen salario, o porque ellos sí puedan comprar comida, o porque si ellos sí puedan comprar medicina, ellos no salgan en defensa del pueblo, y que haya sido nombrados precisamente para que sean leales a la patria, y no a una persona, o no a un gobierno. ¿No es una injusticia lo que están haciendo los militares? Que por el hecho de que les tapan la boca, como decía por allá un señor, que escribía en el periódico, cosas contra el gobierno, y un día dejó de escribir. Y el amigo llegó y le dijo, amigo, ¿qué pasó? Me gustaba leer lo que escribían, y lo hacían muy bien. ¿Por qué ahora no escriben? Y le digo, es que a usted no le enseñaron cuando pequeño, que con la boca llena no se habla? ¿No es injusticia que los militares, porque tienen la boca llena, se callen la boca? ¿No es injusticia que los mismos que ustedes han nombrado, alcaldes, o concejales, o lo que sea, por la boca llena, se callen la boca? ¿No es injusticia que ustedes mismos, porque le dieron una casa, o porque le dieron una bolsa de comida, se callen la boca? ¿No es injusticia? Mientras otros están muriendo de hambre, a usted no le importa, porque a usted contarle, le dieron una bolsita de comida. ¿Con eso se mantiene? Eso es injusto, y nos ha tocado que vivir, eso es injusticia. Esto lo vio el profeta Abacú, en el pueblo de Israel. Y él no se cayó. Y si Abacú hubiese predicado esto en Venezuela, hubiese sido pitiyanque, hubiese sido escuálido, hubiese sido preso. Hubiera guardado ahí. Y cuántos, y cuántos, cuántos que me están escuchando esto mi vida, estarán remordiéndose por dentro, insultándome, maldiciéndome, por lo que estoy diciendo. Pero estoy leyendo Abacú, capítulo 1, versículos 2 al 3, y capítulo 2, versículos 2 al 4. Búscalo en la Biblia, si creen que me estoy metiendo en política. Porque meterse en política no es decirle a los políticos las injusticias que están cometiendo, y decirles la verdad. Eso no es meterse en política. Eso es predicarle la palabra de Dios a los políticos. ¿Por qué me dejas ver las injusticias y te quedas mirando la opresión? Digan, si no oprimen al pueblo. Díganme si no opresión que yo me vine a las 4 de la mañana, y en todas las bombas que me vine, había colas más de un kilómetro. 4 de la mañana, haciendo colas, y todavía no habían abierto las bombas para hacer la polina. ¿No es opresión dentro de nuestra misma patria? Dime si no es opresión las grandes colas que se hacen, sino aquí, porque aquí no he visto. En Caracas, fue a Caracas, en Valencia, opresión en Caracas, que vi yo, haciendo colas para comprar pan, porque la mayoría no comes pan. Hicimos colas un buen rato, y cuando ya íbamos a llegar se acabó el pan. Eso no es opresión. Y tengo derecho yo a callarme, no soy sacerdote de Dios altísimo, y no tengo que ser la voz de los que no tienen voz. No sé, solamente porque a usted a lo mejor le fastidia que le diga la verdad, o le meta el dedo en la llave, o por eso me tengo que callar. Padre, y la gente que cola, cura para irse al extranjero a vivir. Opresión. Nos están oprimiendo. Humillando al pueblo. Humillándonos hasta no más. Todos, siempre que se estudiando, ahorita por la firma. Opresión. Si firma, lo votan del trabajo. Opresión. Chantaje. ¿Cuántas cosas? ¿Y me tengo que callar? Me perdono. Pero yo soy un profeta de Dios. Como Bacú. Bandado para predicar la palabra de Dios. Gústele que no le guste. Y si por eso tengo que dar la vida, aquí estoy. Pero la verdad, hay que decirla y sin temor. Y ya lo vamos a ver, lo que dice el apóstol. Que sin temor. Lo recuerdan en la segunda lectura. Es el segundo de Timoteo 1, 6 al 8 y 13 al 14. Y dice, te recomiendo que revives el don que Dios, que recibiste de Dios con el tipus de la mano. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Ojalá y mis hermanos sacerdotes reflexionaran conmigo y todos reflexionáramos lo que dice Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para tenerle miedo a la muerte o que los gobernantes o los políticos nos puedan matar, por decir la verdad. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences pues, dice el apóstol, de dar testimonio de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. ¿Qué nos espera a los hombres que predicamos el Evangelio? La cárcel y la muerte. Y Jesús decía, porque un profeta, un profeta tiene que dar la vida. Si es preciso, por decir la verdad. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. El pueblo tiene que saber que en medio de las dificultades hay hombres de Dios que les dicen las cosas. Que le abren los ojos y les dicen las verdades de la palabra de Dios. Pablo dice, no te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Comparte conmigo los sufrimientos por predicar el Evangelio. Pablo no dice que predicar el Evangelio es para honores, sino para sufrimiento, para cárceles, para maltrato, para humillaciones. Sostenido por la fuerza de Dios, ¿qué es lo único que nos sostiene? La fuerza de Dios. ¿Qué es lo único que nos protege? La fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí. Acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Jesús, guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. No podemos. El Evangelio, la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que guardar y que tenemos que predicar. Eso es vuestra. Y hay que hacer un sacrificio. Y lo que hablábamos ese rato. A todos nos costará un sacrificio si queremos predicar. Y a todos nos perseguirán. A todos nos insultarán. Hablarán mal de nosotros. Ese no es problema. Sigue entonces el profeta Bacú. ¿Por qué me dejas ver las injusticias y te quedas mirando la opresión? Ahorita que me ha tocado recorrer a Venezuela. Como misionero de la misericordia. He visto esto. Caracas, Valencia, Maracay. Guanares, Marina, Táchera. Todas partes. Esta es injusticia y esta opresión porque no es solamente una parte. En todas partes. Y lo he dicho y lo diré. Y dice, ante mí no hay más que asaltos y violencias. Y surgen rebeliones y desórdenes. Porque de un pueblo oprimido, ¿qué se espera? Rebeliones. ¿Y qué se espera? Desórdenes. Que la gente al fin tome la justicia por la mano. Desórdenes. Que el pez grande se coma al pequeño. Desórdenes. No hay desórdenes. Miren la economía. Con el perdón que merece aquellos que dicen que ser bachaquero es un pecado. Depende. Depende. Porque si usted va a comprar comidita para sus hijos y es comprado bachaquero, eso no es pecado. Es pecado del que dice que eso es pecado. Depende. Porque si usted compra en una parte que hay y va y vende en otra parte sin ganar usura usura sino solamente en lo necesario para volver a comprar y para comer eso no es pecado. Porque si no serían pecados todos los comerciantes de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es convencer comerciantes? Si no es eso. Solamente y deberían aquellos que dicen que ser bachaquero es un pecado deberían aclarar. Es pecado cuando se comete usura. Cuando se despecula. Sí. Eso sí es pecado. Pero comprar para darle de comer a los hijos no es pecado. para el comprar y ayudar a otra persona que le dicen mire usted tiene eso véndeme esto. Eso no es pecado. Eso es ayudar a la otra persona. ¿Y saben que sí es pecado? Los que están enchufados en el gobierno o los militares y esto que están estafando nuestra patria con gandolas de gasolina y con gandolas de comida que están vendiendo por allá o por otros lados para hacerse ricos. Eso sí es pecado. ¿Y por qué eso sí no lo denunciamos? Ah, porque a los grandes no lo podemos denunciar porque nos pueden matar. Pero eso sí es pecado. Y yo no entiendo qué significa bachaquero. Porque según el bachaco guarda cuando no hay para cuando haya. Yo no he visto ningún bachaco vender. No entiendo, no entiendo ni siquiera la palabra bachaquero. Porque ser bachaquero no es pecado. porque yo si agarro para comer y para tener para el otro día eso es el bachaquero porque el bachaco guarda para el otro día. Pero que diga que el bachaquero es aquel que compra para darle a sus hijos y eso sea malo eso no es malo. O que compra y vende al otro sin especular tanto sino teniendo una ganancia justa para volver a comprar y para que le quede algo eso tampoco es pecado eso es el comerciante. Ah ningún bachaquero ningún bachaco compra y vende por usura no digan mentiras pero a pesar que se le oprime al pueblo se le sataniza diciendo que el que haga entonces cola para comprar es un bachaquero y que está cometiendo pecado eso es injusto porque todos los que están en la cola son bachaqueros entonces aquel que necesita de comida está cometiendo un pecado y ya todo se señala todo el que está en la cola es bachaquero miren como están los bachaqueros y no sabe cuántas mujeres hay ahí que están dando la vida por sus hijos y cuántas veces incluso nosotros los sacerdotes apoyamos al gobierno en eso para tildar para señalar al oprimido y nosotros que somos la voz del que no tiene voz nos vamos con los grandes y aplastamos a los pequeños ciertamente hay personas que están estafando o que están especulando con eso pero si lo comparamos con los grandes no es nada y por qué a los grandes no les decimos lo que les decimos a los pequeños por qué no denunciamos a los ministros a los generales por qué no denunciamos a los corruptos que están enchufados en el gobierno porque tienen poder me pueden mandar a matar me pueden mandar a meter preso por qué denunciamos a los pobres que mi culpa tienen de hacer cola la culpa es del gobierno que no ha sido capaz de tener una economía que sea para ayudar a todos a mí me gustaría si yo tengo una empresa me gustaría que me compren más y más y más y más y mientras más me compren mejor para mí porque voy creciendo solamente en una economía solamente en una a alguien que tenga una empresa que no produzca nada le da rabia que le compre porque no puede producir y qué es lo que ha pasado nos han oprimido porque no hay producción y nos están destruyendo echándole la culpa al pueblo que es asumir y decir pues si hay si hay quien compre pues vamos a hacer más para que compren más y todos tengan se llama incapacidad para gobernar incapacidad para poder hacer que las cosas marchen y ahora le llamo la culpa al pueblo no hermanos queridos ante mí no hay más que asaltos y violencia díganme si no son asaltos lo que hacen los militares los policías los del tránsito en la carretera con la gente que trabaja no es asalto cuando los roban en la calle que uno le tiene ya más miedo a las alcabalas incluso que a los malandros o los policías más que a los malandros no son asaltos y tenemos que callar hasta cuando los que están para que ayuden al pueblo los van a destruir hasta cuando los que están ayudando los que deben ayudar al trabajador lo que hacen es estafarlos hasta cuando lo que hay es asalto y violencia y la violencia es que si el pobre trabajador no tiene plata le quitan el carrito le quitan la comida pero el que lleva droga lo dejan pasar opresión y violencia surgen rebeliones y desórdenes por la mala administración y echando de las culpas a otros el señor me respondió y me dijo escuche la respuesta que viene para Venezuela pueblo de Venezuela pueblo cristiano aquí está la respuesta del señor el señor me respondió y me dijo escribe la visión que te he manifestado ponla clara en tablilla para que se pueda leer de corrido hay que leerlo de corrido hay que leerlo bien con facilidad escríbalo donde todo el mundo lo lea con facilidad que es lo que hay que leer con facilidad es todavía una visión de algo lejano pero que viene corriendo y no fallará Venezuela se levantará de eso ustedes lo verán y Dios hoy lo promete no importa que tarde pero llegará esto llegará no tenga miedo la liberación del pueblo de Venezuela llegará la justicia llegará la justicia llegará tarde pero llegará y nunca es tarde cuando la dicha llega no crean ustedes que nacimos para vivir así será Venezuela como antes Venezuela será como antes sus hijos sus nietos vivirán cosas distintas de las que ustedes están viviendo el señor hoy lo promete escribe la visión que todos lo lean de corrido es todavía una visión de algo lejano pero que viene corriendo y no fallará es verdad que es lejano pero viene corriendo tengan esperanza y no fallará y es palabra de Dios mantengamos la esperanza lo último que se pierde la esperanza no perdamos la esperanza y dice el malvado sucumbirá sin remedio no quisiera estar en el lugar de ellos hoy el profeta de Dios le dice el malvado sucumbirá sin remedio pagarán lo que han hecho el malvado sucumbirá sin remedio y esto no lo creyó lo creyó el profeta Habacú mucho tiempo antes de Cristo y se adapta hoy para Venezuela y les digo a los que gobiernan nuestra patria y tienen el poder en las manos y les digo a aquellos que ahora pueden hacer mucho y que hacen lo que les da la gana con el pueblo escuchen lo que dice Dios para ti el malvado sucumbirá sin remedio no te escaparás y si te escapa de los hombres no te escapa de Dios porque Dios ve todo y lo sabe todo y él es justicia él hace justicia él no te escaparás por eso te pido en nombre del Señor y como misionero de la misericordia que te arrepientas y cambies de vida que ya deje de oprimir al pueblo que ya deje de estafar que ya deje de creerse Dios en la tierra y que escuche la voz del pueblo y que escuche la voz de Dios que se convierta y cambie de vida para que la misericordia de Dios llegue también sobre ti porque o si no se cumplirá estas palabras el malvado sucumbirá sin remedio políticos que gobiernan militares que tienen poder policía guardia todo lo que sea ustedes también se van a morir y le van a traer a cuenta a Dios y ojalá me estés escuchando y no te molestes estoy predicándote la palabra de Dios puede ser que no te guste de mi lado se va a ir pero no engañado pues llega el malvado sucumbirá sin remedio el justo en cambio vivirá por su fe que nos dice Dios aquí que no perdamos la fe que si Dios auxilió al pueblo de Israel auxiliará al pueblo de Venezuela que si Dios defendió a los que creían en él en aquel tiempo nos defenderá a nosotros que creemos en él en nuestro tiempo que todo será transformado por Dios que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista que no pierda las esperanzas que el Señor tarda pero no olvida que el Señor hoy se compromete con nosotros los venezolanos a venir a nuestro sitio que ya viene corriendo que ya viene llegando y que hay de aquellos malvados que están destruyendo nuestra parte y si es así hagamos una reflexión estamos creyendo en las palabras de Dios segundo si soy de lo que apoya a los malvados o estoy metido en ese saco por qué no me arrepiento y por qué no cambio si soy de los violentos si soy de los de los que pertenecen a los sicarios a los ladrones a los políticos corruptos a los militares corruptos a los abogados corruptos a los jueces corruptos a lo que sea corrupto a los políticos corruptos por qué no cambio acaso Dios no me brinda la oportunidad pues hoy la palabra de Dios dice que sí hay oportunidad para cambiar y el evangelio dice los apóstoles le dijeron al Señor aumentanos la fe y él le contestó si tuvieran fe aunque fuera un pequeño pequeña como una semilla de mostaza podrían decir a ese árbol frondoso arrancate de raíz y plantate en el mar y lo de ese día el Señor nos pide simplemente que tengamos fe para poder arrancar ese árbol y tirarlo al mar para poder arrancar toda esa maldad que hay en Venezuela y tirarlo al mar necesitamos es una chispa de fe y hoy el Señor quiere que tengamos una chispa de fe hagamos el ejercicio de creer en el Señor de poner nuestra confianza en Él y acudir a Él con fe quien de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños le dice cuando éste regresa del campo entre enseguida y ponte a comer no le da más bien prepárame de comer y de ponte a servirme para que yo coma y beba después comerás y beberás tú tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación aquí el Señor nos está invitando a nosotros a tomar conciencia que le estamos sirviendo a Él también nos está mostrando que tengamos conciencia que mientras que estemos sirviéndole a Él a lo mejor no vamos a ver la recompensa aquí porque estamos en el servicio porque todavía no ha llegado la hora de sentarme a la mesa pero que un día llegará la hora de sentarme a la mesa que por ahora tengo que decir siervo inútil sol estoy haciendo lo que tengo que hacer o he hecho lo que tengo que hacer y la pregunta es que le decía hace rato ¿podríamos decir nosotros eso? he hecho lo que tengo que hacer yo padre de familia he hecho lo que tenía que hacer y ¿qué era lo que tenía que hacer? educar a mis hijos cristianamente ¿qué era lo que tenía que hacer? compartir con ellos la palabra de Dios ¿qué era lo que tenía que hacer? no solo darle de comer no solo darle vestido los he enseñado a orar he ido con ellos a misa he hecho lo que tenía que hacer como esposo he respetado a la esposa he hecho lo que tenía que hacer he sido fiel en mi hogar he buscado mi dinero que he ganado lo he gastado en mis hijos o lo he gastado en mis hijos o en los amigos he hecho lo que tenía que hacer como madre de familia estoy atendiendo a mis hijos o me he dedicado simplemente al trabajo y abandonado a los hijos a la deriva a lo que el televisor les diga he hecho lo que tenía que hacer como maestro he enseñado he preparado la clase he hecho lo que tenía que hacer como militar he hecho lo que tenía que hacer para que me gradué en militar para que como político he hecho lo que tenía que hacer como sacerdote he hecho lo que tenía que hacer como católico he hecho lo que tenía que hacer como educador como cristiano como de la renovación como cursillista como legionario como catequista como misionero he hecho lo que tenía que hacer esta es la pregunta si es muy inútil soy he hecho lo que tenía que hacer será que he hecho lo que tenía que hacer como hijo he obedecido he hecho lo que tengo que hacer he respetado a mis padres he hecho lo que tenía que hacer me he sometido a la autoridad o a las normas de la casa donde estoy viviendo he hecho lo que tenía que hacer soy responsable como estudiante he hecho lo que tenía que hacer o me he copiado o he salido mal en los ensambles no me importa que mis padres gasten en mis estudios y yo pierdo el tiempo he hecho lo que tenía que hacer entonces le pregunto a los que están perdiendo la vida en las drogas y la prostitución en el mundo en la moda en las parrandas eso es lo que tenían que hacer están cumpliendo con lo que tenían que hacer Dios le dio la vida para eso no están haciendo lo que tienen que hacer hoy hoy el Señor nos invita a reflexionar así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó digan no somos más que siervos solo hemos hecho lo que teníamos que hacer después de haber hecho lo que se nos mandó encomendó cada uno vino al mundo con una encomienda estoy haciendo lo que tengo que hacer porque es fácil mirar al otro pero y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y ahí la pregunta que Dios nos deja hoy a nosotros hola pues hermanos que nosotros tomemos conciencia de esto yo les he predicado las palabras de Dios porque eso es lo que tengo que hacer y aunque me llegaran a quitar la vida podría morir feliz porque he hecho lo que tenía que hacer que tenía que hacer como sacerdote predicar la palabra de Dios he hecho lo que tenía que hacer siervos inútil son solamente he hecho lo que tenía que hacer usted puede molestarse conmigo porque estoy haciendo lo que me tengo que hacer tiene permiso para calentarse conmigo para ponerse bravo conmigo pero he hecho lo que tenía que hacer punto ojalá que siempre en nuestra vida nos preocupemos por eso si así